Bienvenidos residentes, este es el resumen del episodio 2 de la temporada 17 de Grey's Anatomy La temporada más pandémica de todas y el episodio con más gente teniendo encuentros sexuales que vamos a ver en menos de 40 minutos Bueno, yo conté más o menos 1, 2, 3, 4, bueno, en fin, poneme la intro Arrancamos con un episodio que es continuación del episodio anterior Y que utiliza el mismo recurso de contarnos todo lo que pasó en ese mes que no vimos a través de flashbacks Link y Amelia debaten sobre el futuro nombre del hijo de Amelia No me interesa Teddy y Owen se juntan después de la boda cancelada y Owen no le dice nada después del mensaje Owen, por favor, decile algo, ¿qué pensás hacer, hermano? Jackson y Weber charlan durante la recuperación del viejo y ya que estamos le confiesa a Jackson que engañó a su mamá Como para charlar de algo, ¿no? Jackson reconoce que es muy difícil laburar con su madre pero le pide que la perdone Fin del flashback Seguimos en medio de la pandemia mientras Meredith y Jackson comparten sus desgracias por no poder entrar a ningún quirófano Y tener que estar curando a gente que tiene Coronavirus Se cruzan Weber y Catherine en medio del hospital pero Richard no le pasa cabida Por su parte de Lucas está haciendo cargo de los resultados de la pelea del episodio anterior Dos padres heridos, uno con tabique rojo, uno que no sabemos y Bailey con un tobillo roto, genial En la casa de Meredith, Amelia y Link pasan sus días de cuarentena mientras planean cómo cansar a los hijos de Meredith para, bueno, en realidad, este, Amelia se siente horrible porque se acaba de dar cuenta que se perdió el cumpleaños de Link porque, bueno, obviamente cuarentena Al rato mientras Link graba la ropa, Amelia pone a los chicos a ver la tele y se va con Lincoln a sobrarle la vel, bueno, a festejar el cumpleaños En la puerta del hospital, Owen y Teddy tienen otro de esos momentos incómodos a los que voy a llamar Todos escucharon cómo te garchabas a Koracic, pero yo no voy a decirte nada Owen quiere hablar pero Amelia parece que no Y bueno, por suerte llega el que yo creo va a ser el caso médico de este episodio Un chico encontrado en el incendio con una rama del árbol en... ¡Ij, chabón, no, por Dios! Mientras tanto, Maggie y Katherine tienen una charla donde, obviamente, Maggie está haciendo el descargo de clase e inclusividad de todas las series de Yonda Y se queja de que los negros y latinos no tienen la mínima cobertura que los demás personas Por suerte, Katherine sí tiene la solución ¡Inténtalo, Maggie! ¡Se siente bien gritar! Gritar ¡También detesto esto! Sí En los pasillos del hospital, Koracic felicita a Weber por la excelente idea que tuvo en el capítulo anterior de esterilizar los barbijos Y le pide a Weber de paso si puede decir que la idea fue de él porque, bueno, él compró botitas ¡Botitas! ¿Botitas? ¡Botitas! Mientras tanto, Jackson sigue curando al chino quemado del episodio anterior que está en estado muy delicado Y acá tenemos el primer momento quirófano del episodio con Jackson, Joe, Teddy y Maggie tratando de salvarle la vida al chino En el patio del hospital, Owen y Teddy se juntan y uno acá dice por fin van a charlar, van a charlar de todo lo que pasó Del mensaje, de la garchada de Koracic, de todo Pero no, a Owen se le ocurre una idea Que en caso de que se muera van a empezar a dividir a sus hijos A Teddy obviamente esta charla no le gusta para nada y se va Y ahí se queda Owen todo triste, pensativo, haciendo nada La tristeza, la desolación, la tragedia, en fin Mientras tanto, Koracic se hace cargo del chico de la rama en el estómago Y le pide ayuda a Meredith para salvarle el riñón Lo que nos lleva al momento quirófano número 2 del episodio Tercer encuentro de Teddy y Owen Owen le dice, bueno, por fin tenés algo para decirme, sincerate conmigo Y Teddy le dice, muy tranquila, muy tranquila, sin que se le mueva un pelo No, 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 no hay nada Hasta que Owen Y ahí se va Owen y Teddy se queda como queriéndose matar, básicamente, ¿no? Videoclip de los padres esperando que sus hijos salgan de las operaciones Bueno, en fin, chico riñón 1, chico quemaduras 0 Abrazo de los padres, traigan los pañuelos, de vuelta a llorar, con esta serie no se puede, eh Joe le dice a Teddy que si realmente querés a Owen, ¿por qué no seguís intentando que te perdone? Katherine junta a Korazic y a Weber en su oficina Y le dice a Korazic que renuncie como jefe del hospital Porque la verdad que lo de las botitas fue un papelón Botitas 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 Y acto seguido le pide a Weber que acepte ser jefe del hospital de vuelta Y también le pide que la disculpe Y para festejarlo van a, bueno, van a hacer lo que todos Solo quiero que seas seguro Hacer todas las cosas que quiero hacer contigo No queríamos saber Va terminando el episodio y Meredith se está quedando dormida en un mostrador De Luca le dice, anda a tu casa que esto es un papelón que así no vas a poder curar a nadie Y así como quien no quiere la cosa, Levi está en un depósito Entra Nico y le dice, te veo muy tensionado, la verdad que sí No querés que te alivie un poco, bueno, puedo dejarme el barbijo puesto El barbijo es lo que menos te voy a sacar En fin, no queríamos saber tanto Sorpresa para Maggie que al llegar a su casa se encuentra una carpa en el jardín con un vinito Y Winston esperándola del otro lado del país para tener una noche a puro sexting Mientras tanto, adentro de la casa nos enteramos por fin el nombre del bebé de Amelia y Link Es el scout Derek Shepard Lincoln Casi al final del episodio, Owen y Teddy tienen por fin la discusión que estuvimos esperando durante un año En realidad un mes Y bueno, por fin, no termina muy bien que digamos Otro que se está yendo a dormir a su casa es Cormac y... Corte, y vamos a llamar a esto el momento limbo No sé cuánto estuvieron esperando ustedes estos Pero yo siento que estuve esperándolo toda una vida Y listo Bueno gente, gracias por tanto aguante Los invito a seguir viendo el contenido del canal Que seguramente va a aparecer en las miniaturas sobre el final del video Y no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video Y dejarme un comentario, así charlamos y nos conocemos un poco Gracias por tanto amor, nos vemos pronto